Sara Majoé, muy buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar indicando que hoy día es el Día del Escudo Nacional, así que es una fecha histórica a la que debemos rendirle también, como una fecha muy importante, uno de los tres símbolos provinciales. Estimada Marianela, estimados ciudadanos, Santo Domingo, según los datos estadísticos, las personas que llevan estos análisis matemáticos, macroeconómicos, está proyectándose y también se está visualizando como una de las zonas de mayor crecimiento económico del país. Y durante los próximos 10 años, Santo Domingo será una de las zonas de mayor crecimiento en ese sentido, en el territorio nacional. Y esa es una responsabilidad de todos y de todas para que en base a una planificación, una organización y también a una visualización de objetivos concretos, también ayudemos a potenciar al máximo aquello. Ahora, señor prefecto, Santo Domingo está colocado allí como está desde la parte privada, es decir, no ha existido una política en común desde los gobiernos seccionales, desde el gobierno nacional y los productores. Los productores tienen posicionados en Santo Domingo, tal como lo tienen en carne, en producción, de todo lo que podemos nombrar, por esfuerzo propio. ¿Cómo esforzar? ¿Cómo lograr que eso se une y que finalmente sea una política de Estado y una política local? Comparto que en Santo Domingo hay economías de clave. ¿Qué significa esto? Que hay grandes empresarios y empresas que producen, que extraen una fuerte producción y productividad, aunque no tributan acá en Santo Domingo, sino tributan en otras capitales de provincia, como Quito o Guayaquil. Y efectivamente ha sido la empresa privada que ha visualizado el potencial productivo que tienen los suelos, que el ambiente provoca y promueve, y que esto lógicamente genera riqueza y genera producción y productividad, mano de obra y todo lo demás. Hay una responsabilidad de gobiernos anteriores. Este gobierno nacional ha visualizado y está colocando cada vez más recursos que van directamente al campo. Por ejemplo, solamente uno de ellos, 20 millones de dólares para hacer una minga, la gran minga de fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la cadena del cacao. Jamás, nunca antes se había colocado tanta plata en un solo producto y para potenciarlo tanto. Pero ese tipo de inversiones, ese tipo de intervención, ese tipo de generación de recursos, ese cambio de la matriz productiva, que es una política nacional y a la que todos debemos ir trabajando, el petróleo se terminará y se da, en este caso, la agricultura, la ganadería, el turismo, las economías que viabilicen y dinamicen el sector y los territorios. Por eso es importante y como gobierno provincial nos hemos enfocado en un proyecto muy fuerte que está contemplado en el plan de desarrollo y el plan nacional del buen vivir promovido y propuesto desde el gobierno nacional y que nosotros lo hemos acogido. ya está contemplado para el año 2014 que se viabilicen los agrocentros en el país. Cinco agrocentros se construirán, se operativizarán en el territorio nacional. Uno escogido ha sido el de Santo Domingo y afortunadamente el gobierno provincial ya hizo los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, ya tenemos los terrenos acá en Santo Domingo para la construcción de este agrocentro. Muy buenas noticias. Cuando nosotros decimos agrocentro, ¿a qué nomás nos estamos refiriendo? Porque claro, cuando existen cinco en el país y Santo Domingo tiene uno de ellos, interesante, pero ¿qué nomás se complementa el agrocentro para entender cómo se van a beneficiar especialmente los pequeños y medianos productores de nuestra zona? Bueno, los últimos días he estado en reuniones con especialistas de la vicepresidencia del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad del MAGAP, inclusive vamos a tener algunas visitas en el transcurso de los próximos días sobre estos temas. El agrocentro, el verdadero agrocentro, porque pueden decir, bueno, yo aquí tengo un centro del agro, aquí tengo un centro de comercialización y ya es un agrocentro. No, este es el agrocentro en el concepto que estamos buscando, no un centro de acopio, sino un centro del agro, pero con toda la potencialidad que el caso amerita. Ahora, ahí será centro de acopio, pero ¿qué más tendré? Porque imaginamos que... Los centros de acopio estarán regados y distribuidos en todo el territorio, en este caso provincial, y habrá un centro donde se recogerá la producción y la productividad de estos puntos de recolección. El agrocentro en Santo Domingo es una infraestructura de apoyo a la producción agrícola con el fin de aumentar la eficiencia y la calidad de la producción. Esto va a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, emprendimientos, producciones, productores, porque como hablábamos, ya los grandes productores tienen su propia mecánica ya de producción y también de embalaje y de exportación. Y esto ayudará especialmente a reducir el costo logístico mediante una mejor oferta de esta infraestructura logística. Esto, Marianela, es importante indicar. Hay muchos productores, muy buenos trabajadores en Santo Domingo, muy buenas personas que generan producción y productividad, pero que lamentablemente no pueden continuar toda la cadena y se ven abocados o acogidos por intermediarios que son los que se llevan probablemente hasta el 70, 75% de la rentabilidad. Lo que buscamos con los agrocentros es la reducción de esas cadenas de intermediación, pero también buscamos darle un valor agregado, ponerle un etiquetado, un embalado, un empaquetado vacío o también generar economías o recoger un volumen de producción que permita ventas directas, externas a la exportación y lógicamente eso redunde en beneficios individuales y colectivos para quienes son los que se han sacrificado, los que de pronto han invertido y los que tienen el mayor porcentaje en este caso de riesgo a la producción. A producir directamente y que claro, promueve el tema de la asociatividad. Si yo tengo dos hectáreas del producto que tenga y me reúno en el agrocentro con otros productores que producen lo mismo, posiblemente ya podamos poder vender y más a mejorar el precio y tener un cliente que está satisfecho por el producto que estamos haciendo. Ahora, ingeniero, ¿cuáles no más están tomándose en cuenta de que sean esos productos que sean atendidos en el agrocentro? Porque claro, nosotros hablamos mucho en Santo Domingo del cacao, pero ¿qué más? El cacao, el plátano, ¿cuáles son los otros productos que están contemplándose por lo menos en estudios y en primeras fases? Ok, las cadenas productivas con mayor porcentaje de producción y productividad caen en la provincia de Santo Domingo. de Santo Domingo. ¡Gracias!